Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les quiero indicar un pedido de campaña 10 de Yambal. Este pedido es un primer pedido, es decir, que les viene el kit de inicio. Bueno, llegaron dos cajas, entonces vamos a abrir. Esta es la más grandecita que me llegó. Y les quiero mostrar. Si alguna persona desea inscribirse a Yambal, la puedo hacer y eso es mediante un enlace que les lleva directamente a mi WhatsApp. Eso lo van a encontrar en la cajita de información. O si desean también inscribirse, me pueden escribir en los comentarios. Hola, desea inscribirme, soy de Ecuador y listo, ahí les ayudo. A la persona que le inscribimos en esta ocasión es una persona extranjera que tiene residencia en Ecuador, es decir, tiene cédula ecuatoriana. Ya, pero la diferencia de otras personas es que ya no puede, no le dieron el crédito como suelen darnos a nosotras. Pero sí se inscribió. Entonces, en este caso lo que se hace o lo que Yambal sugiere es que se contacte con la directora y ella le ayude a hacer el pedido siempre y cuando haga la cancelación de este pedido anticipadamente. Entonces, bueno, ese es como, les dejo como un dato adicional. Ya, vamos a abrir la cajita a ver qué nos llegó. Ya, miren, así se ve la cajita. A ver, tenemos estos productos de la nueva línea Bloom de Yambal que viene en la línea para el cabello. Este me pedí el acondicionador de reparación intensiva. Es ideal para cabello maltratado a muy seco. Me solicité esta línea. La quiero probar porque, sí, mi cabello está un poco seco y maltratado porque... Porque así es la vida. Ya. Solicité una crema hidratante para manos. Esta es de uña de gatos. Igual está de promoción en esta campaña. Y listo. A ver, por acá solicité una promoción de las BB Cream. Dos solicité en el tono mediano y una en el tono claro. Esta les pedí en efecto mate. Sí, este es claro. Ve, dos en tono claro. Uy, cha. Ya. Bueno, por acá tenemos esta uña de gato. Esta es una loción corporal y el contenido es de 400 ml. Igual en esta campaña estuvieron de promoción. Por acá tenemos esta que es la Sacha Inchi. Esta dice que es una crema corporal nutritiva y ultra hidratante. Por la de acá, la de acá de uña de gato, en cambio, dice crema hidratante reparador. Ya. Me pedí otra. Acá está otra cremita para manos. Otra BB Cream. Y esta sí es en el tono mediano. A ver, tenemos un desodorante Gaia. ¿Qué más? Tenemos esta crema que es para el contorno de los ojos. Es una crema anti-edad. Esta es de la línea Sentiva. Elixir de vida. Por acá me llega esta tarjetita que dice por llegar al nivel 1 del gana más. Llévate en tu primer campaña. Se llevan este protector solar. En la segunda campaña se gana una crema Bio Milk. Y en la tercera campaña se gana un perfume de tentación de mujer. Entonces ese es el programa de inicio ganador. Estos productos les llegan completamente gratis por hacer un pedido del primer nivel. Por lo general, este primer nivel el monto es de 145 dólares. Y ya con eso califican tanto a este programa de inicio ganador como al programa de incentivos normal que hay cada campaña. Que eso es un programa de premios por consecutividad. Ya. Tenemos por acá muestritas. Este es del nuevo shampoo de hidratación extrema. Un protector solar de Yambal. Tenemos un protector solar. Miren, este es el protector solar que viene gratis en la primera campaña. Es de 80 gramos. Ya. Me estuve solicitando esta promoción súper buena. Miren, está grandecísima. Esta colonia es de 750 ml. Es una colonia cítrica. Wow. Miren, qué tamaño. Wow. Está súper buena. El dosificador no sé cómo será. Pero bueno, miren, viene así completamente sellada. Y está muy bien. Wow. Qué grande. Ya. Solcité estos... Estas máscaras para pestañas. La XL. Extra XL. Estas estaban de promoción en esta campaña. Y solicité tres unidades para tener en stock porque... Porque son buenas. Y entonces no tenía nada en stock de estas máscaras para pestañas. Por acá me estuvo llegando este labial en el tono red velvet. Estos estaban de promoción. Son labiales ultra mate. Y estaban en la promoción dos por uno. Entonces una clientita quería un tono. Un labial en un tono específico. Y yo también como estaba queriendo de estos labiales. Porque ahorita tengo puesto un labial. Este es en el tono hot paprika. Pero quería probar otro tono más. Entonces me pedí para mí. Me pedí en el tono red velvet. Y ya más futuro... Ah, más futuro. Y ya más despuesito de salir el labial que me pidió mi clientita. Estuve solicitando estas bases también que estaban de promoción en el efecto mate. Sí, acabado mate. Estas pedían tono 3N. Pedí dos. Una la voy a abrir para tenerle así como muestra para mis clientes. Para verles el tono. El otro día me probé una de estas. Pero la muestra nomás. De la... De la... De la... De estas bases. Pero en la versión anterior. Y justo tenían el tono 3. Y ese tono me dio a mí. Entonces por eso... Me solicité en el tono 3. Para ver si es que me queda a mí. Y también les podría recomendar al resto de chicas. Por acá tenemos este perfume solo. Solo de Yambal. Este es para caballero. Ese estaba de promoción en esta campaña. Tenemos esta crema para manos. De Sacha Inchi. Así. Es que tenemos así. Me pidieron la crema para manos. Y la... Y la crema corporal. Igual de la uña de gato. Ya. Por acá. Lo que me han enviado. Este es el kit de inicio. Dice kit de bienvenida. Fragancia masculina. Este kit de bienvenida. Si se paga. Se paga en el... En el primer pedido. Este... Este kit. A ver. En el kit de bienvenida. Tenemos 4 opciones. Uno es de losadía. Con unas muestras. El segundo. Es este kit masculino. De fragancia masculina. Que les viene el OHM. Hay otra opción. Que les viene maquillaje. Les viene una BB cream. Un labial. Y un rimel. Y otra opción. Que tenemos. La más económica. Es las de uña de gato. Las cremas para manos. Me parece que es con un exfoliante. Entonces dependiendo de... De la opción que nosotros elijamos. Nos va a llegar el kit de bienvenida. En este caso. Yo elegí el de fragancia masculina. Y este les voy a estar grabando un video aparte. Ya. Por acá tenemos. Miren. Este es el labial en tono capuchino. Y me gustan estos labiales. Porque no se siente... Para nada reseco. Y el efecto es mate. Estos desodorantes estaban de promoción en esta campaña. A $3.50. Porque por lo general se deben estar a $4 dólares o más. Entonces. Bueno. Como tengo clientitos que hacen el gasto de estos desodorantes. Pues pedidos. Pedidos. Ya. Me enviaron estas muestras. Este es el nuevo perfume selecto para caballero. Es una fragancia maderosa. Por acá tenemos este que es un suero concentrado anti manchas. El catálogo de campaña. Campaña 11. Me enviaron dos catálogos. Y dentro de cada catálogo está la revista Entre Nos. Entonces. Antes de entregar a los clientes. Debemos siempre seleccionarnos de retirar este catálogo. Este catálogo porque es exclusivo o de ofertas exclusivas para las personas que vendemos. Listo. Ya. En el fondo está la factura. Y eso es todo lo que me quedo en esta cajita. Ahora vamos a abrir la segunda caja. Esta es más pequeña. Y aquí me viene lo siguiente. A ver. Vamos a ver. Solicité tres mascarillas capilares. De estas de la línea Bloom. Esta es una mascarilla para reparar el cabello. Tiene 10 beneficios. Y hay cuatro maneras de usar esta mascarilla. Una es antes de bañarse. Otra es usarla como crema para peinar. La siguiente es dejarnos toda la noche puesta la mascarilla. Y al otro día enjuagar. Y la siguiente es durante el baño. Entonces esas cuatro maneras tenemos para usar esta crema para esta mascarilla. Sí me pareció buena. Y la he estado usando en estos días. Y lo que me parece es que como es espesita. Necesitamos poco producto. Y ya. Y ya nos sirve. Tenemos acá dos de estos protectores solares. Estos son premios. Que me llegó. Porque estuve solicitando promociones. Varias promociones. Entonces bueno. Para los que somos consultoras. Pues ahí vamos a saber por qué nos llegaron. Aquí solicité este perfume OHM Black. Que estaba de promoción en esta campaña. Y los perfumes Gaia. Uno me llegó gratis. Y el otro pues compré. Y listo. Eso es todo por el pedido de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Y hasta pronto. Bye.